Saludos amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Los saluda César Fuken desde Bogotá, Colombia para MSP Latino. Hoy seguimos con buenas noticias para el tratamiento del COVID-19. Hablaré sobre el plasma convalesciente y su eficacia en los pacientes contagiados del nuevo coronavirus. Para eso saludamos desde Bogotá, Colombia al doctor Juan Manuel Anaya Cabrera, doctor en Biología e Inmunología y director del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes de la Universidad del Rosario en Colombia. Doctor Anaya, bienvenido a MSP y gracias por su tiempo. Muchas gracias César y un saludo muy cordial a todos los que siguen este programa de MSP. Encantado de estar con ustedes el día de hoy. Claro que sí doctor, para nosotros es un honor poder tenerlo en la revista y hablar de un tema tan importante como es el plasma convalesciente. Sabemos que en la clínica Mayo se han tratado más de 100 mil pacientes con este tratamiento. Cuéntenos por favor qué tan efectivo es. Bueno, pues entonces si me lo permiten, no voy a decir como suele decirse, no estaba preparado para esta pregunta, todo lo contrario. Ya me habías avisado de la generosidad que tienen para con el estudio y que deseaban que compartiéramos nuestros resultados e informáramos a la comunidad de qué se trata. De tal suerte que para ese fin me preparé, hice una corta presentación que quisiera pedirte el permiso de me permitieras presentar. Entonces voy a compartir mi pantalla que tienen en este momento y les voy a dar las cifras recientes y les voy a contar de qué se trata esta historia. Este es el problema al cual nos hemos enfrentado toda la humanidad y en particular en Colombia. Al día de ayer teníamos cerca de 435 mil casos confirmados de COVID. Seguramente son muchos más, pero esos son los registrados confirmados mediante el trabajo maravilloso que ha hecho el Instituto Nacional de Salud con toda la red de laboratorios para el diagnóstico de esta enfermedad. La buena noticia es que cerca de 250 mil personas se han recuperado y eso es una muy buena noticia. Desafortunadamente se sigue manteniendo una tasa de letalidad, es decir, el porcentaje de fallecidos con respecto a los diagnosticados sigue siendo importante con una tasa de 3.26%. No hay a la fecha ningún tratamiento ni vacuna para la COVID-19. Estamos a la espera de una vacuna, pero todavía no sabemos si sirve o no sirve. Y si llegase a servir, debo informarle a la comunidad que no sabremos por cuánto sirve, porque la vamos a necesitar tan pronto y vamos a aceptar eventualmente usarla tan pronto que solo en la marcha vamos a saber si esa vacuna da protección por largo tiempo o por corto tiempo. Esa es la realidad actual en cuanto al tratamiento y las expectativas de vacuna contra la COVID-19, que es la enfermedad que produce este nuevo coronavirus SARS-CoV-2. ¿Cuál entonces es la propuesta que dentro del grupo que hemos conformado hemos propuesto? Este grupo es un grupo conformado por investigadores de la Universidad del Rosario, de la Universidad CES de Medellín, del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, el ICBIS de Bogotá, de la FUCS de Bogotá, del grupo de infectología de la Clínica Marley y de la Universidad de los Andes, que nos hemos reunido para presentar un proyecto y hacer un análisis del mismo para tratar la COVID-19 mediante la utilización del plasma de convalescientes. Esa administración del plasma se está llevando a cabo en la Clínica del Occidente en Bogotá, en el Hospital Medri de Bogotá y en la Clínica CES de Medellín. Todos los principios, tanto históricos como desde el punto de vista inmunológicos, los mecanismos de acción, las dosis, etcétera, las publicamos en una revista científica, Autoimmunity Reviews, que está a la disposición de todos los que estén escuchando este programa porque este artículo es de acceso abierto y entonces lo pueden obtener sin ningún costo, es gratuito. Y en esa publicación dejamos establecido no solamente los principios de por qué podría servir, sino de cómo utilizarse. Y desde muy temprano, estamos hablando del mes de abril, nosotros determinamos, basados en la inmunología de esta enfermedad, que si el plasma tenía alguna eficacia, seguramente la tenía en aquellos pacientes en quienes se trataran tempranamente. Esa fue nuestra primera observación. Y la segunda observación que nos hicimos fue que si efectivamente pensamos que lo que estamos trasfundiendo son esos anticuerpos que se toman de un paciente que se recupera y al que le han pasado 14 días y nosotros tomamos ese plasma para pasárselo a otro paciente que está, él sí, todavía enfermo. Entre más títulos o entre los niveles sean mucho más altos, pues mucho mejor ese producto farmacológico que vamos a estar trasfundiendo. Esa fue nuestra propuesta y para eso diseñamos un estudio que fue desarrollado o que se está desarrollando en dos fases. La primera, un estudio piloto en 10 pacientes. Ahora les voy a mostrar los resultados porque ya terminamos con ese estudio. Y la segunda, un estudio que ya estamos adelantando, que es un estudio controlado y aleatorizado. ¿Cuál es el impacto que nosotros esperamos tener con esta propuesta terapéutica? Pues nada más ni nada menos que salvar vidas. La COVID, como lo he mostrado anteriormente, está nomás en Colombia desafortunadamente matando alrededor de 300 pacientes diarios. Eso es una barbaridad y cada día los contagiados son mayores. De tal manera que con esta propuesta, mediante el uso de un tratamiento seguro, como lo voy a mostrar ahora, y de acceso inmediato, podríamos intervenir en el control de la pandemia. La pregunta que me hiciste al inicio, me parece la pregunta más importante es saber si este medicamento sirve o no sirve y si es bien tolerado o no. Para eso, me baso en estos tres estudios recientes todos. El primero es una publicación de la Clínica Mayo que muestra un análisis en 20 mil pacientes, en donde evaluaron qué tan bien tolerado era el plasma de convalesciente y encontraron que los efectos secundarios son inferiores al 0.5%. Muchos de ellos aún inferiores al 0.1%. ¿Cuáles son los efectos secundarios que se pueden observar? Principalmente alérgicos, pero también hay dos que vale la pena mencionar. Uno es el de una sobrecarga circulatoria por el plasma que se aplica. Ese es un efecto secundario que se controla relativamente fácil con la supervisión estricta y la escogencia del paciente al que se le va a aplicar el plasma de convalesciente, de tal manera que es un efecto secundario prevenible y realmente raro. La otra posibilidad es que este plasma ejerza una injuria pulmonar relacionada con la transfusión, lo que se conoce como trali. Ese efecto secundario se evita cuando los donantes de plasma no son mujeres multíparas. ¿Por qué? Porque ese efecto de injuria pulmonar se lleva a cabo a través de unos anticuerpos que desarrollan las mujeres multíparas y al evitar que estas mujeres sean las donantes, pues el riesgo de este efecto secundario es prácticamente nulo. De tal manera que, número uno, el plasma de convalesciente es muy bien tolerado y los mínimos efectos secundarios, como lo muestra este análisis de 20.000 pacientes, son efectos secundarios que conocemos y que podemos no solamente prevenir, sino también tratar. Hay que mencionar que cuando estos efectos secundarios ocurren, ocurren tempranamente durante la transfusión o muy después de ella, tempranamente, y que todos los pacientes, por ejemplo, en nuestro caso, que se han beneficiado del plasma, han sido monitoreados estrictamente y a la fecha nosotros no hemos observado, afortunadamente, en ningún caso, efectos secundarios. Luego, la primera pregunta está resuelta, el plasma de convalesciente es muy bien tolerado. Pasemos a la otra parte de la pregunta, ¿es eficaz o no? Esta no es una idea original en la medida en que quienes primero pensaron en la utilización del plasma fue un grupo de investigadores alemanes a finales del siglo XIX, en particular el doctor Von Wehring, que consideró que el plasma de un paciente recuperado de una infección le podía servir a otro que tuviera la misma infección y no se hubiera recuperado. Ese principio le valió el primer premio Nobel de medicina en el 1901. Desde entonces se ha venido utilizando en muchas otras infecciones, epidemias y pandemias como la reciente del SARS y del MERS. Aún en el ébola también fue utilizado. Luego, el principio no es novedoso. Lo que falta saber es si en esta oportunidad, es decir, en la COVID-19, sirve o no sirve. Para eso muestro dos estudios recientes. El primero es un metanálisis. ¿Qué es un metanálisis? Es el análisis de varios estudios previos. En estadística y por supuesto en medicina, es muy importante que las diferencias que se observen tengan un grado de significancia importante, que generalmente es por debajo del 5%, es decir, que ese valor P, que es el que indica la significancia, sea inferior a 0.05%. Pero no solo basta que sea significativo, sino que el poder del estudio, estimado por el tamaño muestral, básicamente, del número de pacientes que se han tratado y los análisis que se haga, sea superior al 80%. Muchos estudios de manera individual no alcanzan a cumplir con esos requisitos. Entonces, lo que hacen los investigadores es juntar varios estudios que sean similares, que se puedan analizar de una misma manera y sumar o analizar de manera global los datos para alcanzar una suficiente robustez, es decir, para que las conclusiones sean lo más certeras posible. Y esa es la facilidad que da los metanálisis, es decir, los análisis de otros estudios en conjunto. Y este metanálisis lo que mostró fue que tomando en cuenta los estudios previos que se han hecho de carácter controlado, es decir, comparando el plasma versus tratamiento convencional, mostraron una reducción en la mortalidad cercana al 57%. Ese es un aspecto que vale la pena resaltar y que es una cifra para tener en cuenta en la medida en que prácticamente ningún otro medicamento que ha sido utilizado hasta ahora ha ofrecido esa reducción en la mortalidad. Doctor, hay un momento para preguntarle. Claro, por supuesto. ¿Las proteínas proinflamatorias disminuían? ¿Qué es lo que ahorita preocupa a la comunidad médica sobre el COVID? ¿Eso estaría relacionado con la reducción de la mortalidad que usted nos explica? Muy probablemente sí. Y te agradezco mucho esa pregunta porque lo que les voy a mostrar a continuación es no solo que el plasma de convalesciente podría ser útil, sino que nuestro estudio ha mostrado por qué podría ser útil. Y efectivamente lo que acabas de mencionar es cierto. El efecto del plasma de convalesciente pasa a través de los anticuerpos, por supuesto, pero también de otras sustancias antiinflamatorias que contiene el plasma, de las cuales voy a hacer mención en la próxima diapositiva. Aquí quería terminar con este estudio que ha sido publicado antes de ayer. Es un estudio de un consorcio de los hospitales metodistas de la ciudad de Houston. Se juntaron ocho grandes hospitales para tratar un número importante de pacientes y observaron que efectivamente la mortalidad se reduce en los pacientes que son tratados con plasma de convalesciente. Valga la pena mencionar que este estudio publicado en el American Journal of Pathology, una revista prestigiosa de patología, este estudio no está incluido en el análisis que acabé de mostrar anteriormente, en este metanálisis. Este es un estudio muy reciente que mostró una reducción en la mortalidad. ¿Y en quiénes reduce la mortalidad el plasma de convalesciente? Qué interesante. En aquellos pacientes que se tratan tempranamente, es decir, antes de las 72 horas de haber ingresado al hospital, en aquellos pacientes que están severos pero no críticos, no en cuidados intensivos, y sobre todo el plasma disminuye la mortalidad cuando el plasma es utilizado con niveles de anticuerpos que son lo más alto posible. En este caso, títulos superiores a 1,350. Y ustedes ven cómo cuando el plasma de convalesciente se usa en las condiciones que acabo de mencionar, la mortalidad observada a los 28 días fue de 2.1 comparado con el 20%, o sea, una diferencia cercana a 18%, lo que biológicamente es muy importante. El plasma que se usa después de las 72 horas y a títulos menores a 1,350 en este experimento que estos autores hicieron, la mortalidad es mucho mayor. De tal manera que no solo sabemos que el plasma es seguro, sino que la evidencia reciente nos está mostrando que el plasma de convalesciente es eficaz y sobre todo sabemos en quiénes es eficaz o en quiénes puede ser mucho más eficaz. Ahora bien, ¿qué fue lo que nosotros hicimos y qué es lo que estamos haciendo? Hicimos un estudio piloto que consistió en aplicar ese plasma de convalesciente a 10 personas con COVID-19 que estaban hospitalizadas, pero no estaban en cuidados intensivos. Ese plasma se seleccionó con criterios muy rigurosos y uno de ellos fue precisamente tener los títulos más altos de anticuerpos. Es decir, coincidimos con los resultados que acaban de mostrar de los hospitales metodistas de Houston. Nosotros utilizamos los mismos criterios y estamos aplicando este plasma, a diferencia de ellos, no en una sola oportunidad, sino en dos oportunidades, a la dosis de 200, 250 mililitros por infusión, lo que equivale aproximadamente a 3 mililitros por kilogramos. Este plasma es administrado luego de que el paciente es seleccionado. Tiene que ser un paciente que esté hospitalizado, que tenga criterios de COVID-19, que esté severo, pero que no esté en cuidados intensivos. Se administra el plasma dos días, día uno y día dos, y el paciente tiene un seguimiento muy estrecho durante los 28 siguientes días, con el fin de evaluar cómo se comporta clínicamente, si la carga viral disminuye, si los parámetros biológicos disminuyen, o si desafortunadamente el plasma no es eficaz. Este estudio, tengo que recordarles a quienes nos escuchan, cumple con todas las buenas prácticas clínicas y cuenta con la aprobación del INVIMA. De hecho, fuimos el primer estudio, el primer ensayo clínico aprobado por el INVIMA para pacientes con COVID y hasta ahora es el único aprobado de plasma de convalesciente en Colombia para el tratamiento de la COVID-19. ¿Qué resultados observamos en resumen? Observamos que 8 de esos 10 pacientes respondieron de manera excelente. Cuando digo excelente, es que a partir del tercer día ya comenzamos a observar una mejoría, tanto en los síntomas respiratorios, digestivos y músculos esqueléticos. Evaluamos un número importante de síntomas, cada uno rigurosamente a los días 1, 2, 3, 4, 7, 14 y 28 para hacer una evaluación muy rigurosa de estos pacientes y observamos que al día 28 prácticamente todos los síntomas habían desaparecido en aquellos que respondieron favorablemente, exceptuando la fatiga y la cefalea que persistieron hasta el día 28 y en muchos pacientes, hay que mencionarlo, esta cefalea y esta fatiga pueden persistir durante aún varias semanas independientemente de que el paciente ya se haya curado de la infección. De la misma manera, observamos clínicamente mejoría significativa en algunos parámetros que medimos, como por ejemplo los parámetros inflamatorios. Dos variables inflamatorias que son la proteína C reactiva, una proteína que se produce en estados inflamatorios como la COVID-19 y el otro que es una medida de sedimentación de la sangre que se llama la velocidad de sedimentación. Ambos valores, como ustedes ven aquí, disminuyeron a lo largo de la evolución después de la aplicación del plasma. Otros variables que medimos, como por ejemplo los linfocitos, aumentaron luego de la aplicación del plasma. Ustedes saben que los niveles bajos de linfocitos son un marcador de gravedad de la COVID-19. En este caso, efectivamente, los pacientes llegaron con niveles bajos de linfocitos y después de la aplicación del plasma aumentó. La deshidrogenasa láctica y la ferritina, por su parte, disminuyeron en los pacientes con COVID-19. Estos dos marcadores están muy elevados y también son marcadores de gravedad en estos pacientes que respondieron al plasma, los dos disminuyeron significativamente al final del curso de la enfermedad. Para no extenderme, hemos preparado esta diapositiva para resumir qué otros hallazgos encontramos. Desde el punto de vista radiológico, encontramos también una mejoría significativa en estos ocho pacientes en concordancia con la mejoría clínica y de laboratorio. Confirmamos lo que otros investigadores han reportado anteriormente, que este plasma tiene una actividad antiviral en la medida en que disminuye la carga antiviral. Le hicimos muestras de hisopado a todos los pacientes, como lo mencioné, a los días 3, 4, 7, 14 y 28 y observamos que había al final una disminución de la carga viral. De manera muy interesante, confirmamos que en esta enfermedad hay una deficiencia de la síntesis de unas sustancias que se llaman interferones, en particular el interferón alfa y el interferón gamma. Y que el plasma de convalesciente, por el contrario, es rico en interferón alfa y interferón gamma y aporta estos interferones a los pacientes que están activos y que reciben el plasma. Y ese plasma, mediante el aporte de estos interferones, restaura esa actividad inmunológica exagerada, proinflamatoria y ese fenotipo exhausto que tienen los pacientes con COVID-19. Es una terminología un poco técnica, pero significa, en resumen, que los pacientes con COVID-19 están muy enfermos, su sistema inmunológico está respondiendo de una manera exagerada y el plasma que reciben controla esa actividad exagerada y restaura el funcionamiento normal del sistema inmunológico. Nuestro estudio nos permitió, antes de que estos artículos que les mostré salieran, estuvieran publicados, nosotros ya habíamos definido la importancia de los superdonantes y con nuestro estudio pudimos mostrar cómo, cuando se usan los plasmas con alto título de anticuerpos, la diferencia que existe en cuanto a las sustancias que tiene el plasma de los superdonantes con respecto a los donantes es muy diferente. Por eso, preconizamos y hemos insistido, y así lo estamos haciendo, el uso de plasma con niveles muy altos de anticuerpos. Por otra parte, con el grupo de metabolómica de la Universidad de los Andes, se evaluó si había diferencias en esos metabolitos, en los plasmas que estábamos aplicando versus los receptores, quienes recibían el plasma, y versus individuos controles sanos que hemos evaluado mucho antes de que existiera esta pandemia del coronavirus y encontramos que hay diferencias muy marcadas. Lo que nos quiere decir que el plasma, como bien lo sugeriste, tiene una actividad propia de anticuerpos que van a ejercer una capacidad antiviral y que van a ayudar en el control de la enfermedad, pero además de los anticuerpos, tiene otra serie de sustancias, de proteínas y de metabolitos que tienen esa misma actividad antiviral e inmunorreguladora que ayuda a los pacientes a recuperarse. Las conclusiones de este estudio piloto, en definitiva, son que nos permite tener una selección muy rigurosa de los donantes y un seguimiento muy estrecho de los pacientes durante el estudio controlado y aleatorizado que ya estamos haciendo y cuyo diagrama pedagógico está en esta transparencia. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Pues ya habiendo terminado la primera parte del estudio, que fue el estudio piloto, que puede considerarse como una prueba de concepto, es decir, quisimos poner a punto todo y que tuviéramos el control sobre todas las variables de un estudio como estos para arrancar con esta segunda fase que iniciamos ya hace una semana y que consiste básicamente en escoger los mismos donantes, en tener ese plasma con alta calidad y condiciones de esterilidad, procedimiento que se hace en el ICBIS, que es entre otras el único instituto y centro y banco de sangre autorizado para este tipo de procedimientos para la COVID-19. Una vez que ese plasma se tiene, se le va a aplicar o se le está aplicando a dos grupos de personas, pacientes que tienen COVID-19 y que reciben el plasma más el tratamiento convencional y otro grupo de pacientes que solamente reciben el tratamiento convencional. Al final del estudio, cada uno de estos grupos consta de 45 pacientes. Una vez hayamos terminado la aplicación del plasma y el análisis del grupo con terapia convencional, vamos a poder decir si este grupo que recibe el plasma tiene una mejor evolución que el grupo que no recibe el plasma y en definitiva poder respondernos la pregunta de si el plasma de convalesciente sirve más o no que la terapia convencional. Si la respuesta es sí, pues por supuesto informaríamos a la comunidad para considerar que se haga una utilización masiva de este tratamiento. Si la respuesta es no, el plasma no nos ofrece una mayor alternativa terapéutica que la terapia convencional, también estamos en la obligación de informar a la comunidad para que no se generen falsas esperanzas o expectativas. Esta es la historia general que había preparado para el día de hoy y habiendo dicho esto, pues te agradezco la atención y quedo atento a preguntas que se puedan generar o comentarios que podamos hacer a partir de ahora. Claro que sí, doctor. Ha sido muy clara la información que nos ha dado con esa presentación y me surge alguna inquietud y es en Puerto Rico y en otros países ya están implementando el plasma de convalesciente para tratar el COVID-19. ¿Podrían ustedes guiarse por esos resultados para aplicarlo acá en Colombia o va a ser únicamente los resultados que ustedes filtren acá en el país? Creería que es a la inversa. Desde que nosotros hicimos esta publicación, y reportamos nuestro ensayo en Clinical Trials, que es una plataforma en donde se registran todos los ensayos clínicos del mundo, tuvimos muchos llamados de colaboración y de intercambio académico y científico para contar cómo lo estábamos haciendo. Porque fíjate que lo que he mostrado es que los resultados que se están mostrando recientemente indican que el plasma se debe usarse primero tempranamente en pacientes que estén severos pero no críticos y el plasma debe contener títulos muy altos de anticuerpos. Y eso fue lo que nosotros decidimos desde el primer momento. Cuando digo nosotros me refiero a todo el equipo compuesto por investigadores de la clínica SES, de la FUGS, del grupo de infectólogos de la clínica Marley, de la clínica del occidente, de la clínica Mederi, del hospital Mederi y de la clínica SES. De tal manera que nosotros desde el primer momento, y valga la pena decirlo excusándonos por ser tan enfáticos, desde el primer momento escogimos la buena vía. Los investigadores que están reportando estos datos que mostré lo han hecho después de que han analizado sus pacientes retrospectivamente y han visto que en aquellos donde utilizaron plasma que no tenían anticuerpos a títulos muy altos, el plasma desafortunadamente no sirvió. O en aquellos que los utilizaron in extremis, es decir, de manera muy tardía, ya cuando el paciente ha estado en múltiples tratamientos o están cuidados intensivos en un ventilador, pues la eficacia del plasma es muy rara. No quiere decir que de pronto pueda servir, pero no es lo indicado. Lo indicado del plasma es utilizarlo en pacientes que están severos, es decir, el que ingresó al hospital, ojalá antes de las 72 horas y ojalá que ese plasma tenga los títulos más altos de anticuerpos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo desde hace ya dos meses y que venimos haciéndolo desde antes de que aparecieran estos resultados. Lo que quiere decir que es un regocijo para nosotros considerar que vamos en la buena dirección. Perfecto, doctor. Podríamos decir entonces que en caso dado que el plasma convalesciente rinda los frutos que ustedes explicaban hace un momento, bueno, usted, ¿podríamos tener este tratamiento como una eficaz opción terapéutica contra el coronavirus? Absoluto. Ese es el mensaje tal como lo acabas de resumir, César. Y no temas referirte en plural a ustedes porque en realidad yo represento es la voz de un grupo de cerca de 35 personas que no estamos aquí todas respondiendo tus preguntas, pero que sí estamos trabajando permanentemente en este proyecto. Perfecto, doctor. Mucha gente debe estarse preguntando en este momento si el estudio está en fase de reclutamiento para tener más, llamémoslo así, donantes del plasma. ¿Es así? Te agradezco muchísimo esa pregunta. Por supuesto que sí. Necesitamos la generosidad de los pacientes que se acercara a LICVIS o hiciera una llamada telefónica para poder ser contactado y evaluado. Nosotros desde LICVIS vamos a la casa del paciente, lo examinamos, le tomamos una muestra para garantizar que sea negativa, le pedimos la autorización de permitirnos tomar una muestra de sangre en todas las condiciones de seguridad para evaluar sus anticuerpos. Y a las 24 horas, César, en un término muy pronto, tenemos los resultados iniciales y le vamos a decir al paciente, usted es un buen donante, en ese caso lo llevamos a LICVIS en un transporte particular, es atendido, se hace la plasmaférisis, que es un procedimiento que dura cerca de 40 minutos, completamente inocuo, no hay problema para la salud del paciente ni para su sistema inmunológico y después de que el paciente ha donado, es regresado a su casa. De tal manera que esa es la, las condiciones en las que nosotros estamos utilizando el plasma de convalescientes y como estamos recrutando los donantes. Perfecto doctor, sabemos que hay unos parámetros que los pacientes que quieran participar deben seguir, entre ellos la prueba molecular negativa, me gustaría que por favor explicara un poco más sobre eso. Sí, con mucho gusto. Se trata de un hisopado, así como cuando se hizo el diagnóstico le hicieron esta prueba molecular que consiste en poner el hisopado en las fosas nasales y en el área orofaringia, cuando nosotros vemos a los pacientes que están siendo candidatos para ser donantes, lo que les pedimos es que nos permitan tomar un hisopado para garantizar que ese resultado sea negativo, ¿cierto? Y en el mismo momento nosotros tomar una muestra de sangre para garantizar que en esa muestra de sangre existan efectivamente anticuerpos a títulos muy altos que permitan a ese plasma ser lo más eficaz posible. Eso es, dijéramos, el resumen de lo que corresponde a los donantes. Voy a buscar una transparencia que me permita resumir lo que acabo de decir y en instantes la voy a estar compartiendo con ustedes. Bueno, aquí están los criterios para los donantes. El donante debe estar hospitalizado por COVID y haberse recuperado, no tener síntomas durante 14 días, contactar al ICBIS en Bogotá, lo puede hacer mediante una llamada telefónica al 364 96 12 o ingresando a esta página en internet que permite responder un cuestionario muy sencillo y después el paciente va a ser contactado por el ICBIS. Como mencioné, va a ser visitado por nosotros, se le va a tomar una muestra de hisopado y una muestra de sangre para saber si tiene buenos títulos y posteriormente se le va a informar y va a ser llevado al ICBIS para la plasmaférisis. Todo esto lo cortina el ICBIS de una manera muy rigurosa y cumpliendo las buenas prácticas de investigación clínica. Si llegase a tratarse de una mujer, la mujer que quisiera ser donante habiéndose recuperado de la COVID no debe haber tenido embarazos, debe ser una mujer nulípara, como se dice. ¿Por qué no puede haber tenido embarazos? Porque las mujeres luego de sus embarazos tienen unos anticuerpos en su suero, en su sangre, que pueden favorecer una reacción adversa del plasma. Entonces, para evitarla, no recibimos en esta oportunidad mujeres embarazadas para ser donantes del plasma. Una vez que se dona el plasma, se analiza para detectar otras enfermedades infecciosas y es importante saber que cada donante produce suficiente plasma para tratar a dos pacientes. La donación de plasma no afecta la salud ni el sistema inmune del donante. Y una vez más, pues sepan, queridos oyentes y quienes quieran donar, que su donación podría salvar vidas. Aquí de nuevo los teléfonos, 364-9612 y esta página internet que les lleva a un cuestionario del ICBIS para ser atendidos de manera prácticamente inmediata. Perfecto, doctor. Estuve viendo algunas cifras y vi que un solo donante de plasma convalesciente podría ayudar a cuatro pacientes infectados con COVID-19. En ese orden de ideas, me gustaría que usted, por favor, exhortara a nuestra comunidad para que done y salve vidas. Bueno, pues a todos los oyentes que se hayan recuperado del COVID desde hace ya más de un par de semanas, los exhorto para que se comuniquen con el ICBIS a los teléfonos que hemos dado y nos permitan evaluarlos de la manera más respetuosa y humana posible, pero al mismo tiempo desde el punto de vista médico para saber si pueden ser donantes y en el caso de que así fuera, permitirlos, llevarlos al ICBIS para que donen su plasma. Este es un procedimiento muy sencillo, toma unos 40 minutos como una donación de sangre y al cabo de este tiempo, usted es no solo agradecido, sino devuelto a su residencia por un transporte que le damos. Esta es una donación que es fruto de la generosidad de los pacientes que quieran donar y como lo mencioné, esa donación puede realmente salvarle la vida a un paciente que se beneficie de ese plasma, a sabiendas de que la donación no pone en riesgo la salud ni tampoco el sistema inmune del donante. Perfecto, doctor Juan Manuel. Ya para finalizar, quisiera hacerle una pregunta que quizá muchas personas tienen en este momento también. Es decir, que el estudio que se está realizando aquí en Colombia con plasma convalesciente podría ser un referente a nivel latinoamérica o por qué no mundial para este tratamiento? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Este estudio ha sido un estudio que fue diseñado por el grupo de epidemiología de la Universidad CES en cabeza del doctor Rubén Manrique y los diseños experimentales y demás análisis que estamos haciendo desde el punto de vista de citoquinas, de subpoblaciones celulares, de metabolómica, de lipidómica, de proteómica que vamos a hacer en los próximos días. Es un diseño que hemos hecho dentro de todo el grupo COVID-19 en particular con el laboratorio CREA de la Universidad del Rosario, el ICBIS, la FUGS y el grupo de infectología de la clínica Marley como el grupo de metabolómica de la Universidad de los Andes. De tal manera que nosotros estamos encantados de compartir nuestros resultados que van a ser sometidos para publicación muy próximamente y de compartir todos los métodos que estamos haciendo. Recuerda César que la solución a la pandemia no la van a dar los políticos, la van a dar los científicos. Entonces a la ciencia hay que creerle y la ciencia ha mostrado algo muy bonito que debe ser un ejemplo para todos y es que la colaboración y la confianza y la generosidad que se ha tenido entre los investigadores ha permitido que en tiempo muy pronto se tengan soluciones a la vista que pueden ser realmente útiles. No más la historia de la vacuna. Nunca se había logrado tener una fase 3 para una vacuna en tiempo tan récord como ahora. De la misma manera la colaboración debe ser abierta, transparente y generosa y ese es nuestro propósito. Perfecto, doctor. Excelente mensaje. La revista Medicina y Salud Pública agradece mucho su tiempo y la información de gran valor que nos ha dado el día de hoy. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes y felicidades. A ustedes, nuestros seguidores, los invitamos a escuchar esta entrevista también en la plataforma SoundCloud. Seguirnos en todas nuestras plataformas bajo el arroba revista MSP y estar al tanto del contenido que traemos día a día para ustedes para informarlos no solo del COVID-19 sino también de los hitos y hallazgos de la medicina y la salud pública. Los saludó César Puken desde Bogotá, Colombia y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias!